Las diferencias entre las bancadas mantienen estancada la agenda del Congreso, que incluye las interpelaciones a los ministros de Estado. Para el presidente, el nuevo presidente legislativo, uno de los problemas que deben resolver o ser resueltos de inmediato para agilizar el trabajo es la repartición de curules. Y problemas tenemos, vamos a seguir teniendo y los vamos a seguir solucionando. Aquí mi función como presidente del Congreso es solucionar problemas. Y si tenemos problemas ahorita con las curules, los vamos a solucionar por medio del diálogo y el consenso. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que vamos a seguir haciendo. Y no vamos a parar en nuestro esfuerzo hasta que se logre un acuerdo. Pero eso no nos detiene. Como les estaba comentando, la agenda va a continuar. El martes vamos a continuar con la interpelación del ministro Batzin. Y no es ningún impedimento el tema de las curules. Ayer sí fue impedimento, pero para el próximo martes yo espero ya tener un acuerdo. Y si no tengo un acuerdo, pues igual vamos a seguir con la interpelación y con la agenda. Con ello esperan iniciar con la agenda legislativa e impulsar las leyes de competitividad presentadas por el presidente Otto Pérez Molina. Ayer el diputado Villate, en frente de los medios, se comprometió a que la interpelación del ministro Batzin íbamos a terminarla el martes. Así que nosotros vamos a hacer el esfuerzo por terminarla el martes.